Ahora en el verso 11, Daniel, Dios a través de Daniel, nos lleva nuevamente a la cuarta bestia. Recuerden que les he enseñado siempre, Dios no habla en forma secuencial de eventos siempre. Aquí tenemos un buen ejemplo. Estaba hablando de Daniel, de la visión de Daniel y se fue allá miles de años después. Por lo menos cerca de 3.000 años al futuro, cuando describe los juicios del trono blanco. Y regresa nuevamente en el próximo verso y dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estas palabras son intensas blasfemias que pronuncia este ser que llamamos el anticristo, que daba órdenes devastadoras y pronunciaba blasfemias contra el Dios Todopoderoso. Este hombre poseído por Satanás, que era el líder máximo del imperio mundial. Él estaba sobre los diez reinos y sobre todos los reinos de ese último imperio mundial. Los reyes de cada uno de esos diez reinos eran otras personas. No era el anticristo. El anticristo estaba dominando sobre todos ellos y sobre todas las naciones de la tierra. Voy a volver a leer el verso 11 completo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Recuerden siempre los tres seres para que dominen el mensaje profético. Los tres seres que pertenecen a la trinidad diabólica es el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí dice, miraba hasta que mataron a la bestia. Eso fue lo que vio Daniel. Juan nos dice, y la bestia fue apresada y lanzada viva al lago de fuego que arde con azufre. Y después de esa expresión, no describe que sale, porque describe de una forma en que dice, y ahí estará por los siglos de los siglos. Hay otro verso que lo dice, y ahí estará por los siglos de los siglos. Lo que quiere decir es que la bestia, aquí Daniel nos lo está diciendo también, es matada. Matada es enjuiciada, llevada a juicio, encerrada por los siglos de los siglos. Juan nos dijo, fue lanzada viva al lago de fuego y azufre. Porque somos seres espirituales que tenemos existencia eterna. Y el juicio y la bendición y el galardón, ambos son eternos. Aquí la bestia que era quien dirigía todas las operaciones de ese último imperio mundial, fue matada y sabemos que fue arrojada por Juan, por lo que nos dice Juan, al lago de fuego que arde con azufre. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, nos dice Daniel. Y su cuerpo fue destrozado. Cuando dice destrozado, a lo que se refiere es, fue lanzado, atropellado, lanzado vivo, como Juan nos dice, al lago de fuego y azufre. Enjuicio eterno por su conducta perversa, extrema, contra la obra de Dios. La bestia es un ser de la trinidad diabólica llamada la bestia, que dirige el gobierno del imperio mundial. El apocalipsis nos dice que también el falso profeta, que es el otro que pertenece a la trinidad diabólica, fue arrojado vivo al lago de fuego que arde con azufre. Sabemos que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre y no salieron de allí, fueron lanzados vivos. El apocalipsis nos dice que también el falso profeta, otro de la trinidad diabólica, fue arrojado vivo al lago de fuego que arde con azufre. El verso 12 de Daniel nos dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, aquí nos hace una separación, una distinción contra otras bestias. Nos dice, estos dos que sabemos por Juan que fueron lanzados vivos eternamente al lago de fuego y azufre, aquí Daniel nos dice, y sabemos por Juan también, por ambos, por Daniel y por Juan, que hubo otras bestias que les fue quitada su dominio, su autoridad, su capacidad de ejercer sus funciones. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Lo que es lo que quiere decir que le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, es que iban a volver a regresar. La bestia y el falso profeta no regresaron, pero Satanás y otros demonios de jerarquía inferior, y cuando digo de jerarquía inferior, no era de poca capacidad, porque en ese reino hay extrema capacidad de poderes. O sea, estamos hablando de que los demonios tienen poderes, de que tienen un poder sobre Dios ninguno, pero de que tienen poderes terribles los tienen. Había también quitado a las otras bestias su dominio, su capacidad de dominar, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Satanás y demonios de jerarquía inferior a la Trinidad diabólica fueron encerrados. Eso es lo que conocemos con lo que nos explicó Juan en Apocalipsis, de que fue encerrado por mil años. Daniel nos dice que le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pues, Juan nos lo explicó y lo entendemos perfectamente. Por mil años estuvieron encerrados. Cuando dice que les había, que le habían quitado a las otras bestias su dominio y que se les prolongaba la vida hasta cierto tiempo, se refiere a que a Satanás y a cierto grupo de demonios inferiores en jerarquía a los de la Trinidad diabólica, estos fueron encerrados con Satanás por mil años. Los otros dos componentes de la Trinidad diabólica, como hemos dicho, la bestia y el falso profeta fueron encerrados por los siglos de los siglos, fueron lanzados, no encerrados, lanzados a juicio eterno al lago que arde con fuego y azufre. ¡Gracias! ¡Gracias!